Como quieras, regresa como entre las 5 o entre las 6. Si quiere, déjeme un recado, yo le digo. Ah, solo lo quería invitar a comer. Bueno, yo trato de comunicarme con él, hermano. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Adiós. Lo único que quería el hermano era invitarte a comer. ¿Ahora qué le inventamos? Sí, papá, inventa algo para que vayamos a comer. A veces somos egoístas o envidiosos. Papito, ¿verdad que esto en los cristianos no ocurre? Qué bueno que ustedes hacen ese tipo de preguntas. Me da gusto por ustedes. Porque hay edad para tomar leche y ustedes están en edad de tomar leche. Pero conforme vayan creciendo tienen que tomar alimento sólido para crecer en gracia, en fortaleza. Eso lo dice el apóstol Pablo. Que nosotros, pudiendo haber ya tomado alimento sólido, tienen que tomar leche aún. Pasan los años y hay cristianos que llevan 15, 18 años y siguen tomando leche. Cuando la palabra nos insta y nos conmina a buscar el alimento sólido. Y ustedes tienen que darle tiempo a eso. Y es bueno que ustedes creen. Hola, Dios los bendiga grandemente. A principios del año 2006, tuve la oportunidad de entrevistar al hermano en Cristo, Moshe Cohen, judío y rabino, conocedor de la palabra de Dios y las profecías. Nos llevó a conocer, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, el panorama profético de estos tiempos del fin. La aportación del hermano fue tan clara y rica en conocimientos, como también en la cantidad del material que nos aportó. Nos bendijo, dándonos la oportunidad de escoger y seleccionar de sus estudios los temas para el proyecto de el arrebatamiento. Parte de esa entrevista quedó pendiente y ahora, al ser bendecidos con su nuevo material, a mediados del 2009, nos dimos a la tarea de armar sus estudios, recreándolos y doblándolos al idioma español. Los estudios del hermano Cohen los hemos dividido en las siguientes secciones. Cada uno tiene una cita con el destino. ¿Sabe qué le depara el futuro para usted, para su familia, para su trabajo, para su país? Se está fermentando una crisis mundial, en todas las áreas con proporciones catastróficas, que en un futuro muy cercano, hará estallar la apariencia de normalidad en que vivimos. Los acelerados días, con noticias aún más trágicas y sucesos que se registran aquí y allá, transformarán todo aquello que nos es familiar. Hoy son pocos los que comprenden el rumbo y el significado de los acontecimientos mundiales y las predicciones que deparan a cada persona. Hay un Dios en los cielos que inspiró las palabras de la Biblia y todas las profecías consignadas en ella tendrán un cumplimiento seguro. No le extrañe que un día al despertar, escuche que la ciudad de Damasco, en el Medio Oriente, desapareció del mapa y solo sean ya ruinas, y sea el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Hoy vemos ante nuestros ojos, noticias que presagian los acontecimientos específicos que estamos viviendo los últimos días. ¿Sabe cuál será la noticia más importante para nuestra generación? Lo invito a ver en pocos minutos los sucesos profetizados que vendrán a la tierra y que si usted no camina conforme a la voluntad de Dios o no quiere saber nada de Él, enfrentará próximamente. Hoy deben de saber que se está librando una batalla en el Medio Oriente que ya está afectando al mundo entero y repercutirá aún más en todas las naciones con destrucción y desolación. Esta lucha entre israelíes y árabes originará romper el pacto sempiterno que provocará la maldición de la consumación de la tierra y que sus moradores sean asolados y consumidos. Hoy ya podemos ver esos principios de dolores a nivel global en la crisis económica mundial que trae más hambre y muertes de habitantes de la tierra. El cambio climático ya está con sus efectos trágicos y en cadena arrastrando a millones de desplazados que se incrementan y que generan asolación, más caos y violencia en un grito desesperado por estas víctimas que buscan sobrevivir. Las pestes con niveles de pandemia ya están en el escenario profético causando miedo, terror y muerte en la población mundial. Esta lucha y pelea en el Medio Oriente inició hace varios milenios entre la descendencia de los dos hijos que tuvo Abraham. Hoy sigue el pleito por la herencia de la tierra de Canaz que concluirá con la guerra del Armagedón donde serán involucradas todas las naciones de la tierra. Dios eligió a Abraham y a su esposa Sara para formar su pueblo a pesar de la edad avanzada de ellos y de ser la mujer estéril. Sara misma al ver que pasaba el tiempo y no concebía ese hijo prometido le ofrece a su esposo Abraham a una mujer egipcia de nombre Agar que trabajaba con ellos. De esta relación entre Abraham y Agar nace Ismael y de aquí se forma y desciende el pueblo árabe, los Ismailitas. Tiempo después Sara se embaraza y da luz a Isaac del cual se forma y desciende el pueblo israelí. Dios tiene grandes planes para ambos pueblos. En un futuro muy próximo dirá el gran yo soy. Bendito el pueblo mío Egipto y el Asirio obra de mis manos e Israel mi heredad. Ambos pueblos han sido muy bendecidos por Dios desde su creación y hoy aún puede verse esa prosperidad. Los Ismailitas, los árabes son los más ricos en petróleo en la tierra. A Israel nos ha dado prosperidad en los negocios y en la ciencia. Y Dios, el gran yo soy, nos heredó por pacto sempiterno la tierra de Canaán. Y hoy el desenlace final a este conflicto se acerca. Ahora, Jerusalén es ya la piedra pesada para todas las naciones que traerá destrucción repentina al mundo entero porque se han juntado contra ella sacando sus embajadas de Jerusalén poniéndolas en Tel Aviv, mostrando un apoyo a los Ismailitas y dejando solo a Israel con los Ismailitas. Todas las naciones internacionalmente están presionando a Israel a repartir y dividir su territorio que les fue heredado divinamente por pacto sempiterno. Desconocen todas estas naciones, líderes y organizaciones mundiales que han sido comprados con petróleo para su apoyo a los Ismailitas que han entrado en una confabulación que les traerá juicios divinos. Para usted es tiempo de reflexión y de selección de qué futuro quiere para su vida en buscar las bendiciones de Dios o confiar en planes y pensamientos de hombre. Usted decide y ahora vea cuáles son los eventos proféticos que vienen a la tierra. La semana 70 o angustia de Jacob inicia con la confirmación de un pacto es un acuerdo que ya se firmó anteriormente y vi cuando Jesucristo el Cordero de Dios abrió el sello para dar inicio a la semana 70 de Daniel y salió un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una estéfano, una corona de realeza temporal y salió venciendo para vencer. Porque Israel presionado mundialmente por todas las naciones y por ese líder mundial que se levantará, el anticristo, rompió el pacto sempiterno al ser presionado mundialmente a repartir sus tierras heredadas divinamente con el pueblo palestino, los filisteos y con el pueblo árabe, los ismailitas, por un pacto de muerte, de paz y seguridad. Las celebraciones y festejos a nivel mundial a este gran evento no se dejarán esperar. Vendrán con bombo y platillo a festejar y exaltar este gran pacto de paz y seguridad que por fin tiene la humanidad. Más, cuando aún estén en esta temporada de conmemoración y alegría, destrucción repentina vendrá al mundo entero.